Si esta ciudad es lo que es, si la iglesia somos lo que somos en estos días, si nuestros líderes son lo que son en estos días, es por una sola causa, porque están en todos los negocios, menos en los negocios de su padre. Le voy a decir que no es la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club de domingo en la mañana, en la que vamos a buscar pareja, ligar. Porque mucha gente toma la iglesia para eso. Muchos van nada más para ver a quién se amarran, a quién se ligan. Mujeres surgidas de marido ahí van, buscando hombre, se casan y traen a otro, y buscan el primer rancho que los case, y si no los casan se enojan. Hombres que, ya casados, van a cocatearle a las que dan clase, a las de los coros. Eso no es la iglesia. La iglesia, Dios la instituyó aquí en la tierra. La iglesia es embajadora de Jesucristo para contrarrestar todo mal del enemigo. La iglesia tiene la autoridad de Dios delegada para levantarse contra todo mal. La iglesia de Dios fue llamada a no solapar el pecado, a no ser amiga del pecado, a enfrentar el mal a tiempo y fuera de tiempo, a reprender, exhortar, predicar, ganar almas. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Oh, pero en estos días estamos en todos los negocios, como iglesia, menos en los negocios de nuestro Padre. Ahorita el negocio de la iglesia es el espectáculo, la farándula cristiana. Es increíble cómo hay gente que le preocupa más, quien gana los mentados premios ARPA, que ponerse a ayunar o a orar, o hablar a las personas de Cristo. Ahorita el oficio de nuestros líderes se llama besarle las patas al gobierno. Ese es el oficio ahora de nuestros líderes. A ver cuánto dinero sustraemos, a ver cuánta ayuda conseguimos. Ahorita el negocio de la iglesia, eso la para el pecado. Ay, es que no predique de eso, mi hermano. Porque se va a ofendir el hermanito, la hermanita. Déjeme decirle, cuando uno predica la palabra de Dios, no es nuestro objetivo que usted se ofenda. La palabra de Dios no ofende a nadie. La palabra de Dios exhorta. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana, libera y revifica. Pero déjeme decirle, los únicos que se ofenden son aquellas personas que cometen ese pecado, y generalmente ocultas, y generalmente gente de las iglesias. Tenemos tres años en el ministerio, y aproximadamente juntando los tiempos, un año predicando en la radio. Y el 99% de las amenazas que hemos recibido, y el 99% de los ataques, y el 99% de las censuras, han sido por gente de las iglesias.